Todavía en la temporada Festa 2023, se abrió una pequeña encuesta en el Twitter de BTS que atrajo a una gran cantidad de fanáticos a participar. Aquí, una pregunta llamó la atención cuando desenterró el pasado glorioso de los miembros, Jimin se convirtió en el centro de atención gracias a la foto que muestra su encanto de novato. Como parte de Festa 2023 para celebrar el décimo aniversario del debut de BTS, la cuenta de Twitter de BTS abrió una encuesta para los fanáticos llamada 10 Years on Twitter 5 Questions. Aquí, cada miembro de BTS también da su propia respuesta a cada pregunta. En él, la pregunta un tuit publicado por los miembros que te parece más atractivo? Recibió mucha atención de los fans. De los siete miembros de BTS, a excepción de Jimin que eligió el tuit del líder RM, el resto de los miembros eligieron la foto con la icónica línea de estado de Jimin. Como era de esperar, los fanáticos también están en comunión espiritual con otros miembros de BTS, cuando los votos por el tuit de Jimin tomaron la delantera con un número abrumador. Y esta no es la primera vez que esta publicación de Jimin ha sido picada. A pesar de la impotencia del propietario, ARMY, el fandom de BTS, sigue decidido a no perder ninguna oportunidad de burlarse de la estatua de Dios. Más recientemente, cuando apareció en SBS Radio, Power Time de Choi H.W.A. Jung, Jimin se tomó una foto con ARMY al final del programa. Todo iba bien hasta que los fanáticos trajeron una foto que hizo que el miembro de BTS supiera cómo reír. Ante la impotencia de Jimin, tanto BTS como ARMY compartieron la misma opinión está bien sentirse culpable. Si no quiere que se siga mencionando este pasado, quizás Jimin solo tenga que crear una publicación más icónica.